Donks Oh my Donks 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 Oh my Donks El papo del rap El papo del rap Tu eres una perra Tu eres muy basal Mira te bla 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 Y dije oh my god Mira como cojo ese perro te distracto la gas Llego llego, 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 llego Como te chupas quemero se me falla auto-pussy Back to Futuris No estimo que moris un bomber y colina Tan el rap queda la gara es como lo que sigue rap god Es rap gold El parque valenero temi re malas mejoras no raperas Se me muerda la remudre en cada boro se me tiras de boro Zombie loco me conocen Pelotas plomas y quietas de cuando te hablo Y yo con las visitas un mañana que hace vale Condenado como pueblo condenado me invoca La vida en mi infierno de por vida con mis conos de diablo Cigo pelado mico va a ser de cumbia Para que no se para así de espera Todo lo que vengo a mí conmigo para que no lo agarrara Porque va a ser mi ciclista porque yo no para mejorar si la verana ve en otro mundo Porque esta que va a ser me la cuida la manera de la ataca de la ciencia de que el profesor Técnalo me sé realmente era mi manera de la limitada Para nada, pero si yo no vuelco para el trág Por que tratado y quiero ser pero volvole a pedirle un saco de otra Voy a darte duro, este que suelta se oro puro, escribo con carburo, soy la rabia del que quise pero nunca pudo, soy una pelotada, soy un mal juego, soy la penacea, desde que soy mala para no rapea, mejor que se pida, se cojo bela marea, si vienes conmigo y te toques con la fe, 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 de mamás quiero más de mis sílabas, tengo la lengua que va como tierva, no tenía caspar, sí, que lo soy, en vez que conformas llegaba, pues nunca estaba más, muy bien, ella que se muere por mí, y él que se muere por ella, yo estoy tan lejos que no tengo ni idea de cómo alcanzar una estrella, tengo habilidad de vacilero, me quino la habilidad de conseguir este nivel, antes de lo más que me dijeron, déjalo de lado, sí, te pierdo de la música, que se llevo de los bosques, tengo dominado, sé que también que me dicen, me merecen que se le mintara, pero nunca de la cara, para camarada, ve la cámara apagada, tengo famosa, no doy nada, mira que vas a decir tu papá, pírate mi pana oh my god Gracias por ver el video.